Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Y me envuelves hoy Con una canción Melodía del temor Cantas libertad En mi adversidad Hasta que huya al temor Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor De nuevo nací Escogido en ti Me llamo el amor De nuevo nací Y recibido en ti Tu sangre en mi Ya no soy un esclavo de temor Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Yo soy hijo de Dios Él es mi padre Él es mi padre Él es mi padre Por los brazos del padre Y estoy rodeado Por canciones de libertad Libertad Fuimos liberados De ataduras Somos los hijos y las hijas Y cantaremos Libres Abrirse el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor De rescatarse Abrirse el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescatarse y yo cantaré Yo soy Hijo de Dios Abrirse el mar para que yo camine Tu amor ahogó todo el temor Me rescatarse y yo cantaré Yo soy Yo soy Hijo de Dios Yo soy Yo soy Yo soy Hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy un esclavo de temor Soy un esclavo de temor Yo soy hijo de Dios Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Me escogiste, me escogiste Me escogiste Yo soy tu hijo 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 Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo soy tu hijo Yo soy tu hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Yo solo sé Yo soy tu hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo soy tu hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y yo soy tu hijo Y yo soy tu hijo Y él es mi padre Y mi padre me ama Y él es mi padre Y él es mi padre Y él es mi padre Y yo soy tu hijo Y él es mi padre Abriste el mar para que yo camine Tu amor aboto en temor Me rescataste y yo cantaré Yo soy hijo de Dios Yo soy, yo soy hijo de Dios Soy tu hijo, yo soy hijo de Dios Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo Yo soy tu hijo, yo soy tu hijo, yo soy tu hijo 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 Gracias por ver el video.